Hay una rosa en un dolor y un tibio clima que me acuna. Me siento niño en desamparo. Mi boca se empasta ahogando un grito y la pesadumbre de los transeúntes. Dice tedio, soledad, enajenados, autómatas, mecánicos, ensimismados, parecen salidos del sueño de las copas y me siento niño en desamparo. El abobio de diciembre taladra hasta lo más íntimo. Y este colectivo rebotante por las calles recalientes, transportando como cosas a la gente, a la gente niña, en desamparo. Gracias por ver el video.